Vamos a echarle, compadre, complaciendo esto que dice y suena, compadre, vas a oberos así, échale ¡Vamos a ver! A la gente que está solicitando, compadre, vamos a enviarle Cariñito, donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras en Michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo de la Aguacana, te dieron cuando pasaba por esa Mora en Nueva Italia Caimiros de Michoacán Y por los que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me lo están negando Díganle que ando en Zambuayo Y voy Pase una de Hidalgo Yo te seguiré buscando En esa tierra tan bella De Cita, Cuaragua, Tamo, de Apache, Gana, Morelia Ya me sueño acariciando esa Carita, 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 Morelia A Oroapan iría a buscarte Tacambano y Pederenale Pascuano y Villa Escalante También Ario de González A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y Pueblos de Michoacán Y Pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me lo están negando Díganle que ando en Zambuayo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo A ver si logro en Zambuayo A ver si logro en Zambuayo A ver si logro en Zambuayo A ver si logro en Zambuayo